La Diva y Alejandro Sánchez del Barco acaban de proclamarse campeones de España en la categoría de 6 años. Enhorabuena, lo primero. Muchísimas gracias. Cuéntanos, a ver cómo ha ido, porque has estado en la parte de arriba todos los días y que has sido complicado en muchas competencias. La verdad que ha sido una prueba muy reñida, ya que estaba ahí nuestro amigo Manuel Pérez Valle con el avión, que es un callo que ya viene siendo campeón de España el año pasado y quedando muy bien. Y bueno, la Diva es una yegua que yo llevo un poquito de tiempo en Doma, llevamos solamente 7 meses y en competición solo hemos hecho dos preliminares para clasificarla y ya decidimos de traerla y bueno, la verdad que ha salido todo increíble. ¿Qué origen tiene? ¿Origen que tiene? Ella, el padre es Dante Hueltino y la madre es por Sirdoneja y yo creo que calidad le sobra. ¿La tienes desde hace muy poquito? Sí, desde 7 meses. ¿En Doma la has puesto tú, solamente la has montado tú o viene de la mano? Bueno, venía ya desrabada, venía montada, haciendo unas 4 años, pero bueno, en estos 7 meses le hemos tenido que meter la prueba de 6, que no ha sido fácil. No ha sido fácil, pero el resultado ahí está. Ya que tenemos aquí, cuéntanos un poquito de este verano, porque ha sido un verano triunfal para ti, cuéntanos. Bueno, el verano sí, mira, se me ponen los bellos de punta y todo. La verdad que el verano ha sido experiencia tras experiencia, pasando por el CDI de las cadenas, después el campeonato, después ahí a Agen, el mundial que ha sido ya la guinda del pastel. Y entre los mejores. Y entre los mejores y vivirlo así, tan emocionante, día tras día, pues no es algo que tú esperas, es algo que va sucediendo día tras día, tras resultados, mucha emoción y verte ahí entre los 15 mejores y con un pre. Y una competencia dura, porque hay un nivelazo ya extraordinario. Muy dura. Yo creo que el nivel ha sido estratosférico. Pues nada, después de este verano tan maravilloso que has puesto en la guinda del pastel en lo de hoy, porque también esto tiene su mérito, cada cual en lo suyo. ¿Qué proyectos tienes más inmediato? Bueno, pues me quedan por clasificar un par de potros para el SICAP, que será la última cita ya del año. Y bueno, esperemos poder clasificarlo ahora en el concurso de Palma del Río y de ahí pues ir a SICAP con tres caballos. Pues muy bien, pues enhorabuena. Muchísimas gracias por atendernos como siempre y que sigan tus éxitos. Gracias a vosotros siempre. Un placer.